Isabel Martínez os presenta Soy un poema, un libro dedicado a los más peques. Hay muchas formas de cuidar, ¿verdad? Y a todos nos gustan los mismos. Por eso ha nacido este libro. En él vais a encontrar 20 poemas tiernos y divertidos, con nuevos personajes que os harán sonreír. Con el apoyo del genial equipo, va Bidibu para continuar escribiendo nuevas historias. Bidibu 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 Gracias.